A pocos días que Valparaíso y Iñalmar cumplieran cuatro meses de cuarentena, este jueves la autoridad sanitaria anunció que ambas comunas pasarán a fase de transición o etapa 2 del plan Paso a Paso. Esto a partir de las 5 de la mañana del próximo martes 13 de octubre. Una noticia que era anhelada por ambos municipios. De hecho, la comuna porteña recomendaron a la población mantener las recomendaciones sanitarias. En el caso de Valparaíso y Iñalmar quisiera destacar que solo esta semana Iñalmar disminuyó su contagio en un 10% y Valparaíso en un 8%. Sin duda todos los esfuerzos que estamos aplicando se están notando. Pero también quisiera agradecer el esfuerzo que ha hecho el comportamiento de cada una de estas comunas que han podido avanzar de paso debido a que una de cada 100 personas que controlamos en la calle no cuentan con su permiso o está vencido o está alterado. Creo que esto es una alegría para todos los viñamarinos. Y es por eso que nosotros seguiremos trabajando con el comercio, con la industria, con el turismo, la construcción y con quien corresponda como lo hemos venido haciendo hace bastante tiempo. Esto es paso a paso. Esto no quiere decir que no tengamos que seguirnos cuidando. Viña del Mar es de todo. Y por eso demostremos que nos preocupamos, que nos queremos y que nos cuidamos. Tras este anuncio se podrá salir sin permiso de lunes a viernes, pero se mantendrá la restricción de movilidad los sábados, domingos y festivos. De lo contrario deberá sacar el permiso correspondiente en comisaría virtual de carabineros. Además se mantiene el toque de queda. Por otra parte se mantendrán prohibidas las clases presenciales, el funcionamiento de cafés y restaurantes, además de las prácticas deportivas durante los fines de semana. Que ese día martes tampoco, y no vamos a insistir todos los días, no salga todo el mundo a las calles por esta ansiedad que evidentemente nos han generado tanto tiempo en cuarentena en paso uno. Esta ansiedad la debemos controlar y vayamos saliendo solo cuando se necesite. El signo que tiene avanzar en paso significa que hemos dado un buen paso en el control de él. Todavía no le hemos ganado al coronavirus, falta muchísimo para poder hacer eso, pero las comunas de Valparaíso y Viña del Mar principalmente van a vivir un cambio importante. Será una interrogante cómo actuarán tanto viñamarinos como porteños el próximo día martes, primer día laboral de la semana tras un fin de semana largo. Cuando todos tengan la posibilidad de circular por las calles, realizar compras y trámites libremente.